Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea Mondragón. Y yo soy Ana Karen Reyes. Nos encontramos en la Universidad de Coapitlán, Lizcali. Y hoy tenemos la grata satisfacción de conocer a una exitosa agresada de aquí mismo. Es Minea Muñoz. Pues vamos a conocer su historia. Hola chicas, buenos días. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Hola, bienvenida. Gracias por recibirme, gracias, gracias. ¿Cómo ves la escuela? ¿Cómo viene mucho? No, padrísima, sí. Muchos edificios que yo no conocía, ¿no? La parte del flechador, que es impresionante, ¿no? Ves lo plasmado ahí. Muy, muy padre, de verdad, sí. Oye, fíjate que hablando de los cambios y toda esta onda, hay una exposición en el edificio 7 que tampoco conoces, pero que podemos ir a verlo. Claro, claro. ¿Quieres acompañarnos? Vamos, vamos, vamos. Perfecto, vamos. Soy ingresada de aquí, de la Universidad de Coapitlán, Lizcali, la UCI. De la carrera de Ingeniería de Computación y Sistemas Digitales. Y, bueno, mi trayectoria, yo tengo más de 10 años de experiencia en la industria de las telecomunicaciones. Y, este, bueno, inicié con Alcatel-Lucent. Alcatel-Lucent era una empresa franco-americana, que después fue comprada por Nokia. Entonces, toda mi carrera, ahora sí, que más fuerte es ahí. ¿En Nokia? En Nokia. En Nokia. Hoy en día trabajo para una empresa que se llama Crystal Communications. Es una empresa que le vende toda la parte de comunicaciones, datos, voz, a los cruceros de Royal Caribbean, en Norwego, en todo eso. Y, bueno, lo que hago es, soy gerente de preventa, ¿no? Y, bueno, más que nada, mi carrera se ha desarrollado en ese ámbito, ¿no? Técnico, con equipos de telecomunicaciones, más la parte comercial. De la venta. Exactamente, que es como venta y preventa, ¿no? O sea, porque lo que yo hago es sobre estos productos, o sea, de telecomunicaciones, que son todo el mundo celular, los radios, las frecuencias, todo eso, todas las aplicaciones. Lo que hacemos es generar un background técnico de acuerdo a los requerimientos del cliente y sobre eso ponemos precio. Y, obviamente, iniciamos una negociación con el cliente y cerramos una, así que, un deal, ¿no? Ajá. Y después, obviamente, viene toda la parte de integrarlo con la parte de post-venta, ¿no? Eso es a lo que me dedico hoy en día. Oye, y cuéntanos un poquito sobre tu experiencia aquí en la Universidad de Copacánica. Mira, la verdad es que la universidad siempre ha sido, para empezar, es bonita, ¿no? Por fuera, si tú la ves, es una universidad preciosa, creo que pocos tenemos esa dicha, ¿no? De tener una universidad que le invierte tanto también a sus fachadas, ¿no? A sus edificios. A las áreas verdes. A las áreas verdes, exactamente, ¿no? Pero la verdad es que el ambiente está padre aquí adentro, ¿no? Todos, o sea, yo te puedo decir que mi educación académica que me dio la UCI está al nivel de cualquier otra universidad, ¿no? Ya sea Politécnico, sea la UNAM, que a lo mejor son las más reconocidas dentro y fuera del país, ¿no? Porque yo estoy afuera y créanme, no me hace falta nada, ¿no? Entonces, la UCI me dio conocimientos académicos, pero también creo que se enfoca un poco también en la parte social, ¿no? O sea, que tú no seas nada más una ratita de laboratorio, ¿no? Sino también te da esos… Te empujas a crecer. Exacto, esos skills para enfrentarte al mundo real, ¿no? Bueno, por decir, en la parte de radio, aquí en la carrera de ingeniería sí se tiene una materia que te explica todas las ondas de radio que hay, las frecuencias. A un lado eso también está la parte del idioma inglés, ¿no? O sea, es un requisito que tú para titularte tienes que cursar y tener un nivel de inglés bastante bueno. Entonces, ese es un parteaguas, no solamente para que tú te dediques a la parte de IT, ¿no? Que es como el boom que hay ahorita, sino también, aunque tú eres computación y sistemas, también te puedes mover al mundo desde las telecomunicaciones, que fue mi caso, ¿no? Entonces, a mí mi carrera sí me sirvió para desarrollar mi carrera profesional, ¿no? Yo estudié el curso de Cisco aquí, el CCNA. Y tú, o sea, y a lo mejor ahorita lo tengo que renovar, pero en su tiempo fui certificada de Cisco, ¿no? Y me abrió las puertas, no solamente en Alcatel, ¿no? Hubo un lapso en mi carrera que yo estuve con Nokia, que nos entrenaban mucho en eso, es no tener límites. Siempre ir más allá de los límites, ¿no? Porque hay oportunidades que vienen en la vida y luego nos dan miedo tomarlas, ¿sabes? Ya sea porque no tienes inglés o porque te da miedo, ¿no? Entonces, hay que prepararse, sí, pero también no hay que tenerle miedo a las oportunidades. Hay que tomarlas y enfrentarlas con, pues, sentirte, o sea, si tú no te la crees, pues nadie te la va a creer, ¿no? Nadie te la va a creer, ¿no? Créetela, créetela, porque cuando somos jóvenes, ¿sabes? Tenemos muchas como ideas, ¿no? Sí, sueños, sueños. Entonces, a veces no hay, o no tenemos la confianza de expresárselo a alguien, ¿no? Inclusive a nuestros padres, ¿no? Entonces, hay que seguir siempre adelante y te digo, pero siempre sentirse orgulloso de lo que uno va aprendiendo en el camino. Por eso, no cambiaría nada, ¿no? La verdad es que estoy muy contenta con lo que he logrado hasta ahorita. O sea, están jóvenes y se viene lo mejor por vivir. Lo único que tienen que hacer es ser disciplinados y concentrarte en lo que haces, exactamente la constancia. Su inglés, muy básico, eso sí. O sea, inglés, 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 si pueden otro idioma mejor, ¿no? Eso les abre muchas puertas. Entonces, concéntrense en eso y no le tengan miedo al fracaso, como les dije anteriormente, porque de ahí se aprende. Y yo creo que con eso ya tienen mucho territorio ganado, ¿no? Y sientanse orgullosos también de que esta universidad les va a dar las herramientas. Sí, exactamente. Parte del mensaje, sí. O sea, yo creo que los mexicanos en general y más nosotros, comunidad UCI, debemos de apoyarnos entre nosotros, ¿no? Si yo en un futuro las puedo apoyar, con mucho gusto. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Gracias.